señores qué tal cómo están todos ustedes muy buen día por la mañana bastante mañana diría yo no de madrugada de madrugada aquí están donde el aeropuerto internacional de la ciudad de mexico seguimos en nuestra labor de investigación ya saben leo díaz nacer hidalgo rubio vamos exactamente a la paz a california con una labor de investigación señores ya saben no dejamos de trabajar y estamos lo único que les puedo decir que de verdad corretiendo la chuleta para que vean nosotros hacemos verdadera labor de campo tan así que hasta fueras de la república pero no a la frontera norte de la república señores es importante darle seguimiento a una situación que youtube nos ha censurado pero eso no nos no nos limita a seguir haciendo la investigación para que ustedes estén bien informados vamos a ir a la fuente oficial de esta investigación vamos a ir a la raíz de todo esto y vamos a conocer cómo se lleva el proceso de lo que vamos a investigar ustedes estén pendientes para que ustedes estén conociendo nuestro trabajo como bien dice nuestro compañero leo díaz de renacimiento 4t para que vean ustedes que verdaderamente nosotros los mexicanos los sus servidores pues hacemos verdaderamente labor de campo y esto es sin importar la hora señores ahorita son las 4 de la mañana casi 5 ya para irnos a la ciudad de la paz baja california llegar a esto a este lugar donde nos vamos a dar cita para continuar nuestra investigación estés pendiente de todo esto amigos pues ya lo dijo el amigo lázaro hidargo ya saben suscríbanse lázaro hidargo renacimiento seguiremos echándole ganas de verdad lo que gusten y manden ahí estamos a la orden la cajita de comentarios está para servirles cualquier este asunto relacionado o investigación pueden contar con cualquiera de nosotros dos renacimiento 4t y lázaro hidargo rubio cuídense mucho ya saben suscríbanse estamos a la orden nos vemos en un ratito y andamos en pie de lucha cuídense